Imagina que en lugar de una bici tuvieras a Trumbo, Katy, Acro o a Bombi. ¡Listo para la acción! Podrías subir a los árboles, darte un chapuzón. Tienes que ver esto, te encantará mucho, mucho. ¡O atrapar ranas! ¡Genial! No puedo esperar para contarle a todos. Ven a Villabujía a conocer... ¡Roeva and Roll! ¡Estreno! Lunes 2 de noviembre, 7.15 de la mañana. Aquí, en Discovery Kids.